Ya, entonces, de nuevo, tenemos Z cuadrado coseno hiperbólico de Z cuadrado igual cero. Z igual cero es una solución posible, pero es trivial, supongamos que Z es distinto de cero, coseno hiperbólico de Z cuadrado igual cero implica que si Z cuadrado es X cuadrado menos Y cuadrado más 2YXY, entonces tenemos que coseta de Z cuadrado es coseno hiperbólico de X cuadrado menos Y cuadrado más 2YXY igual cero. Usando la expresión general que tenemos en términos de X y de Y del coseno hiperbólico de Z, obtenemos esta expresión que está acá, aquí la parte real tiene que ser igual a cero y la parte imaginaria también igual a cero. Tenemos dos ecuaciones iguales a cero. Esta función de X es siempre distinta de cero, el coseno hiperbólico es siempre mayor que cero, estricto, así que la única alternativa que tenemos es que coseno de 2X sea cero. Si coseno de 2X es igual cero, entonces la solución de este problema es 2X igual 2K más 1B cuartos, pi medios, perdón, lo que significa que X por Y es 2K más 1B cuartos, esa es la solución. Y en el caso B, esta sí puede ser cero, esta va a ser distinta de cero si sustituyo lo que vale X y Y, las dos se tienen que satisfacer simultáneamente, las dos ecuaciones A y B, así que esta debe de ser cero, y si esa es cero, quiere decir que estos dos elementos de acá tienen que ser iguales, X cuadrado igual Y cuadrado. Así que tengo estas ecuaciones de acá, X por Y igual 2K más 1B cuartos, y X igual más menos Y. Veamos la primera sistema de ecuaciones que tenemos, que es X y 2K más 1B cuartos, X igual Y, esa de ahí, de ahí deducimos que Y cuadrado es 2K más 1B cuartos. Espera un segundo, 2K más 1B cuartos. Y aquí Y cada tiene que ser un número natural positivo, lo vamos a tomar así, Y igual más menos raíz de 2K más 1B cuartos es la solución. En el caso de X igual menos Y, Y cuadrado es menos 2K más 1B cuartos, eso implica que Y es la raíz de menos 2K más 1B cuartos, saco Y como raíz de menos 1. Y tenemos las siguientes situaciones, fíjense en lo siguiente, vamos a tomar Z1, fíjense que son estas cosas primero, X y igual 2K más 1B cuartos son hipérbolas, ¿cierto? Que tienen como eje de simetría, tienen este eje de simetría y este también, están centradas en el origen, esas son las hipérbolas. Bueno, hay más hipérbolas acá que estas que están aquí dependiendo del valor de K. Si K es igual 0, aquí partimos de X por Y igual pi cuartos, etc. Y son, se acercan asintóticamente al eje de las X cuando X sea infinito y cuando Y sea infinito se van hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de qué rama estoy mirando. De tal manera que miremos estos puntos que están acá. Estas intersecciones de acá tienen que ver con la primera solución y estas intersecciones con la segunda. Fíjense por qué. A ver, les había dicho que Y era igual a Y por raíz de 2K más 1B cuartos, así que Y es igual a menos X. Vamos a tomar esa posible solución. Entonces Z1, un Z1 va a ser X más Y. Pero si es X más Y, y estoy acá, estoy con esta solución, entonces me queda menos Y raíz de 2K más 1B cuartos más Y por la solución, por el Y, que es Y raíz de 2K más 1B cuartos. Entonces me queda menos Y, por esto de acá, y este Y por Y me queda Y cuadrado, que es menos 1, saco el menos 1 para afuera, y me queda menos, Z1 es menos raíz de 2K más 1B cuartos, 1 más Y. Esa es una de las posibles soluciones. ¿Dónde está ese punto de aquí si este eje que está acá, que es el Y, es el eje imaginario y este es el eje real? Entonces fíjense aquí, está en este lado de acá, aquí tanto el X como el Y son números negativos, así que este es el menos, si ustedes quieren, aquí hay un error parece, este es el Z1, déjenme borrar acá, espérenme un segundo. Ah, no estaba colocado. Ah, no estaba colocado. Ahí se. Aquí hay un error, déjenme ver. A ver, tienen que ser los dos negativos. O estábamos. O estaba bien. O estaba bien. Un segundo. Uno más Y. A ver, son dos puntitos. Z igual menos Y. Sí, pero aquí hay dos raíces. Aquí me equivoqué. Falta, falta. Al extraer raíz aquí, de cualquier forma, me quedan 12. Aquí me faltó algo. Ese es más menos y este es más menos. Entonces tengo que considerar esas dos soluciones posibles acá. La primera que puse fue con más, con más y hago la sustitución acá y me queda este punto. Y la segunda es con menos. Ahí está ya. Me faltaba esa raíz de ahí. También tengo que poner más menos acá. Cuando saque, independiente que saque el menos uno, raíz de menos uno, lo ponga como Y. Así que me queda, me queda, tengo Z1, tengo un Z1 que va a ser eso que está ahí. Y después, reemplazando con la raíz que tiene el signo menos acá, en Z2. Z2, aquí pongo el X, que es el menos Y. Me queda más Y raíz de dos camas uno pi cuartos. Menos ahora Y cuadrado raíz de dos camas uno pi cuartos. Y eso es raíz de dos camas uno pi cuartos. Así que tengo dos puntitos. Z1 y Z2 que son soluciones del problema. Eso. Y a dónde van en la, en el plano, en el plano este que está acá. Déjenme ver un segundo. Porque este es Y igual X y este es Y igual menos X. Así que, fíjense. Este va. Vamos a ver aquí. Aquí está uno. Sí, pero ese es con X. Ese es con X. A ver. Ya. Déjenme ver. Lo vamos a bajar aquí mientras tanto. Déjenme pensar porque se me correron los puntos. Esas son las soluciones. Déjenme ver si las puedo escribir después acá en el plano complejo al final de la clase. Porque si no, no voy a demorar mucho. Pero esas son las soluciones del problema. Z1 igual este número complejo que está aquí. Y Z2 este número complejo que está acá. Y después hay que interpretarlo en el plano que está aquí. Esta es la recta Y igual X y esta es la recta Y igual menos X. Ya. Y estos puntitos representan la intersección de las, de las hipérbolas. Aquí y acá. Esa y esa con la recta Y igual X. Ya. Veamos ahora límites. Pues eh. Eh. La noción de límite y la noción de después de continuidad y derivada en 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 variable compleja. Son prácticamente las mismas que en 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 variable real. Solamente que ahora las funciones tienen dos componentes. Una, una real, la parte real y la parte imaginaria. Y cada una tiene que ser tratada de forma independiente. Entonces. Veamos primero qué es el límite. Esta es la noción. Es prácticamente la misma noción que uno tiene del límite en R2. Entonces supongamos que. Omega igual F de Z. Es una función compleja que tiene el límite en Z0 igual a omega 0. Entonces. Esto va a pasar si se cumple. Que para todo epsilon mayor que 0. Existe un delta mayor que 0. Tal que el módulo, módulo complejo. De omega menos omega 0 menor que epsilon. Cuando módulo de Z0 es menor que delta. Es decir. Si yo quiero demostrar rigurosamente. Desde el punto de vista matemático. Que una cosa tiene límite. Primero. Tengo que. Eh. Demostrar esta condición que está acá. Es decir. Dado un epsilon. Tengo que encontrar el delta. Para el cual se cumple esta condición que está aquí. Entonces. Esto se denota como. Límite cuando Z tiende a Z0. De F de Z igual omega 0. Miremos que. Cómo se ve esto en. En el plano. Si Z es igual a. X más. Y. Y Z0 es igual a. X más. Y 0. Entonces. El módulo de Z menos Z0. Es sencillamente. El módulo. Módulo complejo. X más. Y. 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 Esa es un signo más. Y si distribuyo la parte. Las partes reales con las partes reales. Y las. Imaginarías con las imaginarias. Eso queda. Modulo de. X menos. X cero. Mas. Y. 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 Pero. Eso es que cosa. Es la raíz. Raíz de. X. menos x cero cuadrado más y menos y cero así que si x z cero lo lo reconozco como el punto x cero y cero si ese fuera un punto de r2 el punto de r2 x cero y cero y z es el punto de c o de r2 x y entonces al calcular este módulo lo único que hago es calcular la distancia entre este punto y este que está acá o sea la raíz de x menos x cero cuadrado más y menos y cero cuadrado entonces estoy aplicando el teorema de Pitágoras de tal manera que si tomo un conjunto como este que está acá eso se denomina bola abierta del centro cero y radio delta el conjunto de todos los z que están en los complejos tal que el módulo de z menos cero es menor que delta es decir estoy construyendo una un círculo o sea estoy considerando incluso lo que está adentro que tiene a lo más radio delta sin considerar los puntitos que están sobre la frontera si eso no lo estoy considerando por eso pongo módulo de z menos cero es menor que delta y acá en el plano v estoy considerando exactamente lo mismo vía la función f llevo este círculo que está acá a otro círculo en el plano v y éste tiene radio épsilon ¿no cierto? es el f de z igual w ahí está z ahí está su imagen f de z aquí está cero aquí está f de z cero aquí está f de z cero ese es el omega cero y obtengo de nuevo una un círculo y todas las cositas que están acá adentro están dentro del círculo y este círculo tiene radio épsilon así que lo que estoy diciendo que si esto es suficientemente pequeño, la diferencia entre los F de Z menos el F de Z menos el F de Z0 es suficientemente pequeña, acá en el dominio pasa exactamente lo mismo. Hay un delta, tal que la distancia entre Z y Z0 es chica. Eso es lo que uno trata de probar para demostrar que existe el límite. Pero exactamente lo mismo que hacía cuando trataba de resolver problemas de continuidad en en cálculo 2, en R2. No hay ninguna diferencia, solamente que aquí aparece la parte imaginaria. Un ejemplo, por ejemplo, el límite cuando Z tiende ahí de Z al cuadrado es menos 1. Te mostremos usando una vez nomás, lo vamos a usar una vez, no más que esto. Sencillamente quiero que se entienda cuál es el punto. Veamos cómo se demostraría, cómo sería, cómo se hace la demostración de que ese es precisamente el límite. Entonces tomamos módulo de omega menos omega cero menor que delta, cuando módulo de Z menos Z0 es menor menor que epsilon, cuando módulo de Z menos Z0 es menor que delta. ¿Cuánto vale Z0 aquí? Z0 es I. Ese es Z0, así que ponemos módulo de Z menos I menor que delta. Entonces, ¿y qué sería omega menos omega cero? El omega es el F de Z, así que el Z al cuadrado. Y el omega cero, ¿qué cosa es? Es el límite, es menos 1. Entonces ponemos módulo de Z al cuadrado menos menos 1. Pero ¿qué es módulo de Z al cuadrado menos 1? Es sencillamente el módulo de Z al cuadrado más 1, que también lo puedo escribir como el módulo de Z menos I por Z más I. Y eso estoy pidiendo que sea menor que epsilon. Me estoy dando el epsilon. Tengo que encontrar el delta. Pero ¿qué es módulo de Z menos I por Z más I? El módulo de un producto de números complejos es el producto de los módulos. Así que eso que está acá es lo mismo que módulo de Z menos I por módulo de Z más I. Y ahora voy a escribir astutamente este Z más I que está acá. Fíjense, aquí aparece el módulo de Z menos I, así que voy a tener que construirme estos elementos en esta expresión que está acá. Así que me queda módulo de Z menos I por módulo de Z menos I más 2I. Z menos I más 2I es el mismo Z más I que está acá arriba. Y ahora voy a aplicar la desigualdad triangular para módulos complejos, que es lo que dice que si módulo, si tengo el módulo de A más B, A y B son números complejos. Eso es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Así que esta expresión que está aquí va a ser menor o igual que el módulo de Z menos I multiplicado por factor aquí, módulo de Z menos I, el primer complejo, más módulo de 2I. Pero el módulo de 2I es 2 nomás. Ahí está y acá me sobrevive solamente el módulo de Z menos I. Ahora, lo que quiero encontrar es el delta y además el delta tiene que satisfacer esta condición de aquí. Entonces tenemos que módulo Z menos I es menor que delta. Así que voy a pedir que esto sea menor que delta y voy a pedir que esto sea menor que delta. Recuerden que lo que estamos buscando es el delta. El delta es una incógnita. Entonces nos va a quedar aquí delta por delta más 2 y la desigualdad se abre hacia la derecha. Así que vamos a tener que módulo de Z cuadrado menos menos 1, que esto que está aquí, es menor estricto que delta por delta más 2. Entonces el épsilon estaba dado. Lo que tengo que hacer es encontrar el delta en función del épsilon. Y ya lo encontré. El delta es cualquier número que satisfaga que delta por delta más 2 sea épsilon. Si en realidad quiero encontrar estrictamente el valor de delta en términos del épsilon, tengo que resolver una ocasión de segundo grado aquí en épsilon, pero les aseguro que voy a obtener lo mismo que está acá. Entonces si se fijan, si épsilon es suficientemente chiquitito, lo achico, este delta de acá también se hace pequeño. Así que lo que estoy diciendo es que delta tiende a cero cuando el épsilon se va a cero. Así que esta es la relación entre el épsilon y el delta. Luego, como ya encontré el delta, o cualquier cosa que cumpla esta condición me sirve de delta, entonces existe el límite y el límite cuando Z tiende a Z cuadrado es efectivamente el menos 1 que está acá. Bueno, esto es una técnica general para todos los casos posibles para demostrar que existe existe el límite. Obviamente puede ser mucho más complicado que esto, pero la idea general es la que les les acabo de mostrar. Me doy el épsilon y encuentro el delta que satisface esta condición en términos del épsilon que ya me di. El épsilon es un dato, el delta es algo que tengo que encontrar. Entonces veamos, veamos el límite en el caso de las funciones complejas. Las funciones complejas se podrían escribir como F de Z igual U de XI más IB de XI, donde Z es un punto, X más I y Z cero es X cero más I y cero. Entonces la condición necesaria y suficiente para que exista I, el límite cuando Z tiende a Z cero de F de Z igual U cero más IB de cero, es que existan los siguientes límites y los siguientes límites existan. U de cero igual al límite cuando X tiende a cero a X cero, a I tiende a I cero de U de XI y B cero es el límite cuando X tiende a X cero a I tiende a I cero de B de XI. Entonces, en en rigor lo que estoy diciendo es que este límite existe cuando el límite de la parte real exista y cuando el límite de la parte imaginaria existan y sean iguales a estos valores de acá. Es decir, voy a empezar a tratar en realidad estos límites, los límites de estas funciones complejas como los límites de la parte de su parte real y su parte imaginaria. Si puedo hacer eso, voy a poder hacer cualquier cálculo después, porque en realidad me voy a estar restringiendo a cálculos de límites en funciones que están definidas sobre R2. El U está definida en R2, fíjense, tiene dos variables X e I y B cero también tiene, perdón, y el B también tiene, es una función de dos variables X e I que están en R2. El punto aquí está en R2. Entonces, para demostrar, demostrar esto es muy, es muy simple. Supongamos que I se cumple, lo vamos a hacer una vez. Supongamos que I se cumple, entonces el módulo de U más IB menos U cero más I de B cero, que en el fondo esto es F de Z menos F de Z cero, es menor que épsilon cuando módulo Z cero de Z menos Z es menor que delta. Estoy suponiendo que I se cumple, es decir, que ese límite existe. Y esa es la definición del límite. Es decir, cuando módulo de Z menos Z cero es igual a módulo de X más I y menos X cero más I y cero. De nuevo reordeno acá y me queda módulo de X menos X cero, la parte real con la parte real, la parte imaginaria de este complejo con la parte imaginaria de este. Así que aquí queda módulo de X menos X cero más I factor de I menos I cero menor que delta. Eso es lo que estoy suponiendo. Como esto se cumple, no hay problema. Pero si esto se cumple, fíjense, si tengo que la raíz de X menos X cero más I menos I cero al cuadrado existe, ¿no es cierto? Eso va a ser mayor o igual que cada una de las raíces de los componentes que están acá. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si aquí tengo raíz de A cuadrado más B cuadrado, eso siempre va a ser mayor o igual que el módulo de A y módulo de B siempre va a ser menor o igual que A cuadrado más B cuadrado. Así que, ¿por qué? Bueno, hagámoslo una vez. La raíz es una función creciente. Entonces, fíjense, tengo raíz de A cuadrado más B cuadrado. Bueno, como es una función creciente, eso obviamente es mayor o igual que la raíz de A cuadrado. Pero la raíz de un número es el módulo del número, de un número al cuadrado. Así que estamos ahí. Lo mismo ocurre con el B. ¿Cierto? Bueno, acá es lo mismo. Acá este es el A y este es el B. Así que tengo que módulo, perdón, raíz de X menos X cero cuadrado más I menos I cero cuadrado es mayor o igual que el módulo de X menos X cero y también es mayor o igual que el módulo de I menos I cero. Pero este es menor que delta. Así que cada uno de estos también es menor que delta. O sea, tenemos que, si se cumple esta condición de acá, se cumple que módulo de X menos X cero es menor que delta y módulo de I menos I cero es menor que delta. Pero además, teníamos que, eso guardemoslo en la memoria, tenemos que U más IB menos U cero más IB de cero, que lo puedo redistribuir, de esta manera, el módulo de U menos U cero más IB menos B cero es menor que epsilon. Por lo mismo de arriba, tenemos que módulo de U menos U cero es menor que epsilon y módulo de B menos B cero es menor que epsilon. ¿Cuándo? Se cumple lo de acá. Módulo de X menos X cero es menor que delta y I menos I cero es menor que delta. Pero esta es la definición de límite. Esa es la primera parte, la primera columna aquí, es la definición del límite cuando X tiende a X cero, I tiende a I cero de U de X y y eso es el U cero. Y esta es la definición del límite cuando I tiende a I cero, es decir, I X tiende a X cero de B de X y y eso es el B cero. Así que, si esto se cumple, esto se cumple. Es decir, demostrar esto es equivalente a demostrar eso. Ahora, miremos, hay que demostrarlo al revés. Demostramos que demostrar eso es lo mismo que demostrar eso. Para allá. Ahora, supongamos que dos I se cumple. Es decir, en realidad esto es trivial, pero vale la pena verlo. Supongamos que eso se cumple. Entonces, tenemos que, ahora el épsilon ya lo puedo escoger como quiera. Puedo poner épsilon medio en lugar de épsilon, épsilon cuarto y los delta exactamente igual. Lo importante es que sean chicos y que dependan unos de los otros. Entonces, supongamos que dos I se cumple. Eso significa que, o sea, que el límite cuando X tiende a X cero, a I tiende a Y cero, a U de X y es U cero. Y el límite cuando X tiende a X cero, a I tiende a Y cero, a B de X es B cero. Eso es traducido al lenguaje que estábamos ocupando recién. Significa que módulo de U menos U cero es menor que épsilon medio, cuando módulo de X menos X cero es menor que delta medios. Y módulo de B menos B cero es menor que épsilon medio, cuando módulo de Y menos I cero es menor que delta medios. Entonces, coloquemos ahora módulo de X menos X cero más I por Y menos I cero, que es el Z menos Z cero. Eso va a ser menor o igual por la desigualdad triangular, que módulo de X menos X cero más módulo de Y menos I cero. Pero este es menor que delta medios y este es menor que delta medios. Así que sumamos acá y nos queda delta medios más delta medios es delta. Así que módulo de Z menos Z cero es menor que delta, deducido de esta parte de acá. Por otro lado, si uno toma módulo de omega o doble E menos doble E cero, que es este de Z menos doble E cero, entonces tenemos U más IB, módulo de U más IB menos U más IB cero, que es menor o igual que... Bueno, aquí los ordené antes de pasarlos al otro lado. Esto es U menos U cero más IB menos B cero, ¿cierto? Así que eso es menor o igual que módulo de U menos U cero más módulo de B menos B cero. Cada uno de ellos es menor que Epsilon medios, Epsilon medios más Epsilon medios, por la hipótesis, y eso es Epsilon. Es decir que lo que acabamos de mostrar es que módulo de omega menos omega cero, que es lo que está aquí, es menor que Epsilon, cuando módulo de Z menos Z cero es menor que Epsilon. Y por lo tanto, demostramos I. Eso era I. Entonces, I está demostrado. O sea, 2I implica... 2I implica I. Por lo tanto, el límite cuando Z tiende a Z cero de Fz es U cero más IB cero. Así que de aquí en adelante, cuando quiera calcular los límites, la función tenga esta forma, calcular el límite cuando Z tiende a Z cero es lo mismo que calcular estos límites de acá. Y aquí estoy calculando límites reales. Y como conozco todas las técnicas posibles para calcular límites reales en R2, no debiese tener problema. Esa es la ventaja del teorema. Y otro teorema, como se cumplen todas estas propiedades de arriba, se van a cumplir propiedades análogas a los reales en el caso de sumas de funciones, de productos de funciones y de coeficientes de funciones. Entonces, si Fz y Gz son funciones, tales que el límite cuando Z tiende a Z cero de Fz es W cero minúscula, y el límite cuando Z tiende a Z cero de Gz es W cero mayúscula. Entonces, el límite cuando Z tiende a Z cero de su suma es W cero minúscula más W cero mayúscula. El límite cuando Z tiende a Z cero de Fz por Gz es igual a W cero minúscula por W cero mayúscula. Y el límite cuando Z tiende a Z cero de Fz partido por Gz es W cero minúscula partido por W cero mayúscula, siendo obviamente el W cero mayúscula distinto de cero. El denominador no se tiene que anular. Y la demostración es trivial. Si Fz es W minúscula más W y Gz es igual a W mayúscula más W cero mayúscula, entonces el límite cuando Z tiende a Z cero de Fz más Gz es el límite cuando Z tiende a Z cero de W más W minúscula, más W mayúscula más W mayúscula. Junto los términos, me queda el límite cuando Z tiende a Z cero de W minúscula más W mayúscula, más W minúscula, W mayúscula. Y ahora distribuyo los límites. Estas son funciones reales de X y Y. Esta es una función real de X y Y. Así que el límite queda de esta manera. Ahora, el límite cuando Z tiende a X cero, Y tiende a Y cero de W minúscula más W mayúscula, más el límite cuando Z tiende a X cero, Y tiende a Y cero de W minúscula más W mayúscula. Así que, y aquí distribuyo nomás. Aquí no hay ninguna diferencia. Esto es cálculo 2. Es el límite cuando X tiende a X cero de Y y tiende a Y cero de W minúscula, más el límite cuando X tiende a X cero de Y tiende a Y cero de W mayúscula, y etcétera. Aquí solamente están multiplicados por Y, pero estas son funciones reales, funciones reales, funciones reales, funciones reales. Y este límite ya sé que vale U cero, este vale U cero minúscula, U cero mayúscula, B cero minúscula, U cero mayúscula. Así que esto queda U cero más U cero minúscula más U cero mayúscula, más I B cero minúscula, más B cero mayúscula. Y vuelvo a distribuir, eso me queda U cero más I B cero, ese es el doble de cero minúscula, más I U cero mayúscula, más B cero mayúscula, ese es el doble de cero mayúscula. y estamos listos. El 2i y los 3i quedan para ustedes, pero son triales exactamente el mismo procedimiento. No hay ninguna diferencia. La moraleja es que, insisto, en lugar de estar trabajando con F de Z y complicándonos, hacemos el trabajo con el U y el B, nada más. Como funciones reales en R2. Veamos ahora la continuidad. Igual, exactamente. Ah, y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, límite cuando Z tiende a Z0 de L a la Z. El Z es X más Y. El Z0 es X0 más Y y 0. Entonces, el límite cuando Z tiende a Z0 de EZ. ¿Qué cosa es E elevado a Z? ¿Cierto? Este es el E elevado a Z. Escrito en términos de X e Y. Me queda entonces este límite de acá, como el límite cuando X tiende a X0 y el Y tiende a X0 de L a o X coseno de Y más Y veces L a o X seno de Y. Así que, por el teorema, lo único que tengo que hacer es introducir el límite dentro de este paréntesis y calcularlo en cada una de las funciones U y B. O sea, este es el U de X y Y si ustedes quieren. Y ese es el B de X y Y. Así que tenemos límite cuando X tiende a X0 y tiende a Y0 de L a o X coseno de Y más Y veces el límite cuando X tiende a X0 y tiende a Y0 de L a o X seno de Y. Bueno, estas son funciones conocidas, son continuas, así que hay que valorar el punto nomás como funciones reales, son continuas en R2. Aquí me queda L a o X0 coseno de Y0 más Y L a X0 seno de Y0. Y si uno mira esto, ¿qué cosa es eso? Eso es E elevado a Z0, ¿no? De tal manera que el límite cuando Z tiende a Z0 de E elevado a Z es igual a E elevado a Z0. Así que ya sé calcular los límites. Bueno, aquí tuvimos la suerte que las funciones además eran continuas en R2, así que era valor en el punto. Podría, no siempre era así. Veamos, veamos entonces, vamos rápido, pero ¿por qué estos resultados son absolutamente equivalentes en el caso de los reales? Y para pasarnos a la diferenciabilidad lo más rápido posible. Entonces diremos que una función doble igual a F de Z es continua en Z igual a Z0, si se satisface, ¿qué? Primero, existe F evaluado en Z0. O sea, puedo evaluar F en el punto Z0. Dos y, existe el límite cuando Z tiende a Z0 de F de Z. Y tercero, el límite cuando Z tiende a Z0 de F de Z es F evaluado en Z de 0. O sea, este numerito que está acá. No siempre ocurre. En los reales también es lo mismo. Veamos ejemplos. La función F de Z igual a Z partido por Z menos 1 no está definida en Z igual a 1. No está definida en Z igual a 1. Aquí hay un 0. Y como les dije, los complejos no tienen divisores del 0. O sea, aquí tenemos un problema. Entonces, Y no se cumple. Eso no existe. Luego, no es continuo. Esta función obviamente no es continua. Otro ejemplo. Fíjense en esta. F de Z es igual a Z si X es mayor que 0. X es la parte real. 0 si X es igual a 0. Y Z conjugado si X es menor que 0. Entonces, vámonos al dibujito acá. Acá tenemos el eje X. Aquí el eje Y. Acá tenemos el B y el doble E. Entonces, tomo un punto Z cualquiera y lo llevo a través de F de Z al plano V o un omega. Si Z está en este cuadrante, por ejemplo, y no toca al eje de las Ys X igual 0 al eje de las Ys. ¿Cierto? Si no toco al eje de las Y obtengo un W que es distinto de 0 al lado derecho. Si me muevo a través del eje de las Ys este es el punto A por Y, por ejemplo. Entonces, todos van al punto 0. El F de estos puntos van al 0. Entonces, si Z es igual a Y F de Z, por definición, es el 0. Pero por otro lado, miren, límite cuando Z tiende a Y de F de Z. ¿Qué es lo que es el F de Z? Si Z es distinto de... No tiene X igual 0. O sea, si estoy por aquí. Pero hago tender el Z a Y. Es el límite cuando Z tiende a Y del Z solamente. Pero eso es A por Y. Si Z tiende a Y, eso es A por Y. Y eso es distinto de 0. Por lo tanto, existe F de Ebolón, el A por Y. Existe. Es 0. Pero el F de A Y es distinto del límite cuando Z tiende a Y de F de Z. Fijan, aquí F de A Y es 0. Porque tiene parte real 0. El A supone que es un real. Ese es 0. Pero si calculo el límite cuando Z tiende a Y del Z, si lo calculo, ese es sencillamente A por Y. A por Y es distinto de 0. Por lo tanto, esa función no es continua. Luego, luego la función no es continua. Esa función de ahí no es continua. Veamos algunas propiedades que son las mismas propiedades de las funciones reales. La suma de funciones continuas es una función continua. Estoy hablando de los complejos. Necesito que la parte real y la parte continuo y la parte imaginaria sean continuas. ¿No es cierto? El producto de funciones continuas es una función continua. El cociente de funciones continuas es una función continua, salvo en los puntos en que se anula el denominador. Si U de X y B de X son continuas y acotadas, ahí voy a explicar qué es eso, entonces F de Z igual U de X y más Y de X también lo es. Es continua y acotada. En este último caso, veamos. Supongamos que U de X y y B de X están definidas en D, su conjunto de R2 en R. Entonces, que sean acotadas significa que existen dos contantes M1 y M2, tales que módulo de U de X y es menor o igual que M1 y módulo de B de X y es menor o igual que M2. Esa D quedó un poco extraña. Arreglémoslo. Entonces, tengo estas condiciones de aquí. Esto quiere decir que las dos funciones son acotadas en D, su conjunto de R2. Ahora, ese D que está ahí, ese D que está ahí, también puede ser considerado como un subconjunto de los complejos. Mirando el plano complejo como R2, entonces, ese D también es subconjunto de los complejos en ese sentido. Entonces, calculemos ahora el módulo de F de Z. F es ese concepto que está ahí. El módulo de F de Z al cuadrado es U al cuadrado de X y más B al cuadrado de X y. pero yo sé que esta cantidad es menor o igual que M1 al cuadrado y la segunda es menor o igual que M2 al cuadrado. Si extraigo raíz ahora, tengo que el módulo de F de Z es menor o igual que la raíz de M1 más M1 al cuadrado más M2 al cuadrado igual M. Eso quiere decir que entonces que la función es acotada. entonces F de Z es acotada para todo Z perteneciente a D subconjunto perdón de los complejos entendido como subconjunto de los complejos y Z es igual a X más I ¿no es cierto? Así que el punto X y si ustedes quieren está en D pertenece a D. Eso quiere decir que módulo si estas dos son acotadas esta también es acotada. En general si F de Z es igual a U de XI más I de XI es continuo si solo si U de XI coma B de XI son continuos. La función F de Z hereda todas las propiedades buenas de las funciones U y B de las cuales se forma. Y una sexta las funciones compuestas de funciones continuas también son continuas. Por ejemplo si tengo W igual Z cuadrado y Tado es la función Z cuadrado entonces puedo componerlas y decir que W es L o Tado. Bueno esta es una función continua esta es una función continua esa es una función continua así que no hay problema en ese sentido. Y con estas definiciones que tenemos aquí acá un pequeño repaso para no marearlos pero esto lo estoy pasando rápido porque en realidad es muy simple es lo que les dije lo único importante aquí es notar que todas las propiedades que tienen las funciones F de Z existencia del límite continuidad cuando cuando se necesite dependen de la existencia de los límites de las partes de sus las funciones que componen su parte real y aquella que compone su parte imaginaria o sea las propiedades que tienen estas las va a heredar esta pero en el plano de los complejos esa es la moraleja más importante de estos teoremas que están acá y como ya sé ya conozco cálculo 2 conozco los límites en R2 conozco la continuidad en R2 debes conocer todo lo necesario y todas las propiedades de las funciones complejas ¿cierto? esa es la moraleja de este cuento y acá están las propiedades entonces con esa con esa noción vamos a introducir ahora la noción de derivada o la noción de diferenciabilidad y aquí me voy a parar un ratito entonces vamos a hacer un pequeño dibujo ahora va a ir más lento entonces insisto hay un isomorfismo entre R2 o sea una función 1,1 y sobre entre R2 y el plano complejo entonces uno puede en algún sentido identificarlo uno con el otro ¿cierto? si este es entonces aquí está Z0 y aquí voy a poner Z esto es Y o la parte imaginaria YX entonces este es un delta Z entonces vamos a poner acá que Z es igual a Z0 más una variación aquí me faltó más un delta Z aquí debería borrar yo a ver ¿entiendes? voy a borrar acá ahí está ahí está el complejo Z está igual que los vectores ¿cierto? ¿cierto? así que así que Z0 más delta Z me da ese Z que está ahí esa esa es toda la idea entonces ¿cómo se define la derivada de una función? sea F una función que está definida sobre un cierto dominio subconjunto desde en C entonces se define límite cuando Z tiende a Z0 de F de Z exactamente igual que los reales todo esto restringir los reales hago la parte imaginaria cero y obtengo las mismas definiciones que tenían los reales y aquí ponemos Z menos Z0 es lo mismo que el límite delta Z tiende a Z0 de F de Z0 más delta Z menos F de Z0 dividido por delta Z y ese límite de ahí lo vamos a llamar de F a de Z en Z igual Z0 o si ustedes quieren F prima de Z0 entonces al límite descrito si existe se le denomina derivada de F de Z en Z bueno entonces como evidente ¿cierto? en Z igual Z0 un ejemplo típico y para que vean que es exactamente igual que el caso de los reales por ejemplo si tenemos W igual Z a cubo entonces ¿qué es F prima F prima de Z de Z0 entonces eso sería D de Z cubo a de Z en Z igual Z0 escribimos lo de arriba que es lo mismo de cálculo cálculo 1 Z0 Z0 más delta Z es trierlo ¿cierto? es muy fácil menos Z0 al cubo dividido por delta Z hasta ahora todo se ve bonito y redondo en algún momento ya no se ve tan bonito entonces límite cuando Z tiende a Z0 las ideas son muy simples acá aquí pongámoslo acá Z0 al cubo voy a expandir el primer cubo Z0 al cubo más 3 Z0 cuadrado más 3 Z0 al cuadrado delta Z ese es un cubo más 3 Z0 delta Z al cuadrado más delta Z al cubo menos Z0 al cubo y todo esto dividido por delta Z muy fácil este señor se elimina con ese de ahí y si reordenamos vamos a darnos cuenta qué cosa es eso como queda voy a sacar el factor común delta Z de acá porque se repite varias veces acá 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 y acá así que queda el límite cuando bueno aquí ya puedo variar un segundo aquí voy a cambiar aquí voy a cambiar voy a poner delta Z tiende a 0 y acá también acá sacamos el factor común delta Z arriba y abajo también hay un delta Z así que estos señores se van a anular entre sí y va a quedar 3 Z0 cuadrado más 3 Z0 delta Z más delta Z al cuadrado y abajo nada abajo nada si la acabo de sacar perdón bueno y es obvio que cuando esto va a quedar el 3 Z0 cuadrado no va a tener ninguna no va a sufrir ninguna perturbación porque haga el límite cuando delta Z tiende a 0 y acá me va a quedar límite cuando delta Z se vaya a 0 de 3 Z0 delta Z más límite cuando delta Z tiende a 0 de delta Z cuadrado ese es 0 ese se va a 0 así que es 3 Z0 al cuadrado bien este resultado ya lo conocemos de los números de las funciones reales así que no hay no hay nada espectacular en lo que lo que hemos calculado acá entonces otro ejemplo ejemplos simples pongamos aquí una generalización generalicemos generalizando para ser más generales para ser más amplio generalizando lo que tiene uno podría poner en lugar de poner Z0 para cualquier Z podríamos poner F' de Z es de Z al cubo a de Z sin poner un punto genérico es igual a 3 Z cuadrado calculemos otro ejemplo otro ejemplo otro ejemplo veamos bueno este es más raro cuánto vale de Z a el de Z conjugado a de Z entonces entonces no voy a poner Z0 ahora sino que lo voy a hacer genérico entonces pongamos aquí límite límite con delta Z tiende a 0 ¿de qué cosa? de Z más delta Z ¿cuál es la función? conjugar conjugado menos Z conjugado dividido por delta Z bueno bueno el conjugado de una suma es la suma de los conjugados ¿no? límite cuando delta Z tiende a 0 de Z conjugado más delta Z conjugado menos Z conjugado dividido por delta Z así que este señor se da con este señor y aquí tenemos que tener cuidado aquí queda delta Z conjugado dividido por delta Z ahora miremos qué diablos esto que está aquí entonces voy a ponerlo en la forma X más Y entonces me queda que el límite ¿qué es lo que es delta Z? delta Z es delta X más Y delta Y así que delta Z conjugado es delta X menos Y delta Y es eso 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 es la expresión así que ese límite que está arriba límite cuando delta Z tiende a 0 eso que está ahí de delta Z conjugado dividido por delta Z es igual al límite cuando delta X tiende a 0 y delta Y tienden a 0 ¿de qué cosa? de delta X menos Y delta Y de abajo queda delta X más Y delta Y entonces veamos aquí uno puede considerar dos casos el caso Y tomemos delta Z vamos a tomar un camino es es delta X más Y 0 o sea me estoy moviendo solamente sobre el eje X y el caso 2 Y lo vamos a tomar como delta X delta Z es igual a 0 más Y por delta Y y vamos a ver quedan resultados diferentes estas dos cositas que están acá entonces en el caso Y ¿cómo queda el límite cuando delta Z tiende a 0 de delta Z dividido por delta Z entonces queda delta Z conjugado es delta X dividido por delta X me faltó el límite límite delta X tiende a 0 el delta Y no lo necesito porque ese es 0 en el caso Y que está acá así que me queda delta X dividido por delta X eso es 1 así que eso es 1 ¿y qué pasa con 2Y? entonces queda el límite cuando delta Z tiende a 0 de delta Z conjugado dividido por delta Z es igual a límite cuando delta Y vale 0 ahora de menos Y delta Y dividido por Y delta Y y eso es menos 1 esto se va y eso se cancelan también los Y así que eso es menos 1 entonces esto implica ¿qué? ¿qué cosa? que depende por donde me vaya yo el resultado que obtengo esto implica que esta función no es derivable no es derivable pues el límite debe ser único o sea si tengo dos límites diferentes la función obviamente no es derivable ahí tengo un ejemplo de una función que no es derivable miremos ahora el concepto el concepto de diferencial de diferencial en los complejos omega la función omega igual F de Z tiene diferencial si el incremento de esta función puede ser expresado como una función de Z más una función perdón voy a borrar aquí más 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 una función más una función no sé cómo déjenme pensar como H más una función H de la siguiente forma el delta FZ o sea la variación de Z ¿qué es eso? ahora voy a escribir como GZ vamos a ver ejemplos así que esto es GZ más H una función que depende de Z y de delta Z por delta Z entonces entonces si puedo hacer eso entonces se dice que esta función es diferenciable voy a voy a marcarlo acá esta es la definición de diferenciabilidad y vamos a ver que eso tiene sentido poner una cosita vamos a ponerle el número de estas cosas para que dejen 25 25 ya pongamos le queda 26 no pongamos esta 26 bueno no me queda el mismo color pero se entiende hacerle noción de herida y este 27 después le cambiamos el color ahí entonces y con la condición aquí tengo que agregar una condición con la condición dale con los colores con la condición límite cuando delta Z tiende a cero de H de Z como delta Z tiene que ser cero 27 entonces entonces vamos a decir que se va a escribir así esto de F de Z es igual a G de Z por DZ este es 28 la noción de diferenciales es un poquito ambigua porque cuesta explicarla porque estrictamente desde el punto de vista matemático así tal cual se la estoy colocando es ambigua estas se llaman formas tienen ciertas características y para explicarlas bien en realidad se necesita un poco más de bagaje matemático pero por ahora vamos a entender esta cosa que está acá para cuando delta Z tiende a cero se transforma en esto que está aquí y en el fondo estoy diciendo que la derivada de F con respecto a Z es G de Z nada más eso es lo que quiero decir no vamos a hacer más disquisiciones filosóficas sobre eso porque no tiene ningún sentido entonces notar que lo que les acabo de decir eso de la derivada es razonable hay que hay cosas que hay que aceptar aquí no si uno tiene delta FZ delta FZ igual G de Z más H de Z delta Z por delta Z entonces si divido por delta Z es obvio que eso es G de Z más H de Z como delta Z y si ahora y si ahora tomo límite esta expresión la 28 eso es lo que quiere decir límite cuando delta Z tiende a cero de delta FZ dividido por delta Z es igual el G de Z queda igual no se ve afectado por el límite más el límite cuando delta Z tiende a cero de H de Z delta Z pero sabemos que eso es cero así que eso es G de Z y la parte izquierda de ese límite la parte de la igualdad ese sencillamente ¿qué cosa? ese es de F a de Z es igual a G de Z así que lo que está expresando 28 acá es exactamente esto que está acá no tiene no tiene mayor significación para nosotros eso es lo importante para todos los efectos prácticos eso es lo que importa ok entonces en el fondo si ustedes quieren F' Z la función G de Z es F' Z G de Z es F' Z ok así que vean por ejemplo un ejemplo acá vean un ejemplo lo podría hacer con el ZQ hagámoslo con bueno hagámoslo con el ZQ de nuevo pongamos omega igual ZQ entonces para que veamos que es cada cosa delta F de Z era Z más delta Z al cubo menos Z al cubo y eso ¿qué cosa es? eso es lo voy a escribir lo voy a desarrollar otra vez ZQ más 3Z cuadrado delta Z más 3Z delta Z al cuadrado más delta Z al cubo menos ZQ esos señores se van se anulan así que acá queda lo voy a escribir de la siguiente manera voy a sacar el delta Z afuera ZQ perdón esos ya desaparecieron 3Z cuadrado 3Z cuadrado más 3Z delta Z más delta Z cuadrado más delta Z cuadrado y eso y eso por delta Z así que ¿qué es lo que es HZ delta Z ahora? es todo este término que está acá este término que está acá este es H de Z coma delta Z y si uno mira esto bueno entonces miremos ahora el límite cuando delta Z tiende a cero de H de Z delta Z H de Z coma delta Z eso es el límite cuando delta Z tiende a cero de 3Z delta Z más delta Z cuadrado y si uno se fija eso es exactamente cero porque eso va a ser cero eso es cero así que eso es el eso es lo que queríamos ver ¿no es cierto? así que en ese sentido de FZ ese es el sentido del diferencial eso es lo que quiere decir es 3Z cuadrado por Z o si se quiere DZ cubo es igual a 3Z cuadrado por Z y ahora lo que viene es es posible demostrar en lo que viene en lo que sigue y esto es lo mismo que se hace en cálculo 1 demostraremos que demostraremos que W igual FZ es continua en todo punto donde su derivada exista igual que los reales ¿ok? si una función tiene derivada en un punto es continua en el punto al revés no es cierto una función podría ser continua en un punto y no tener derivada en el punto entonces voy a ver si si alcanzamos justito entonces supongamos que supongamos que F de Z tiene derivada en Z0 entonces el siguiente límite existe el límite cuando delta Z tiende a 0 de F de Z0 más delta Z esa es la definición ¿cierto? la derivada menos F de Z0 tido por delta Z ese límite existe y es igual a voy a ponerlo así a ver no vamos a no voy a colocar esto quiero demostrar que es continuo primero quiero demostrar que es continua voy a poner eso así así que ahora vamos a dividir y vamos a multiplicar por si ahí se vamos a poner aquí F de Z0 más delta Z menos F de Z0 voy a multiplicar y a dividir por delta Z si no no va a resultar y acá delta Z pero eso ¿qué es? eso es igual ¿a qué cosa? eso es igual al límite ahí hay dos dos límites ¿no es cierto? delta voy a aplicar las propiedades de los límites ya sabemos cómo funciona el límite de un producto el producto de los límites menos F de Z0 dividido por delta Z y acá queda límite cuando Z tiende delta Z tiende a 0 de delta Z pero esta pero esta cosa que está acá es sencillamente F' yo sé que tiene derivada esto así que eso es F' que es un número complejo y este vale 0 así que eso es 0 por lo tanto ¿qué es lo que hemos demostrado? entonces significa que el límite cuando delta Z tiende a 0 de F de Z más delta Z menos F de Z es 0 ¿qué es eso? ese es el límite cuando delta Z tiende a 0 delta Z tiende a 0 de F de Z más delta Z es igual a F evaluado en Z pero esa es la definición en realidad de continuidad en el punto Z me estoy yendo por cualquier camino en Z y obtengo que ese límite es F evaluado en Z a 0 esa es la luego F de Z es continua en Z a 0 ok así que la diferenciabilidad implica inmediatamente continuidad en el punto Z igual Z a 0